analizar los errores e intentar solucionarlos todos juntos y bueno pues seguir trabajando al final no podemos bajar los brazos solo tenemos dos opciones seguir trabajando seguir intentando sacar esto hacia adelante seguir estamos vivos en una competición muy bonita como la Europa League una eliminatoria muy bonita por jugar y en Liga estamos con opciones de poder terminar en puestos europeos al final creo que estamos a tiempo depende de nosotros y a partir de ahí solo juntos y trabajando todos en la misma dirección podemos terminar la temporada como queremos que al final es entrando en puestos europeos y bueno la Europa League llegar lo más lejos posible que quien sabe al final esto el fútbol todos tenemos opciones de ahora mismo de llegar lejos y todo pasa también por la eliminatoria que tenemos dura contra el Lima de Kiev